Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos una nueva mañana al espacio de la 2 que de lunes a viernes les lleva el trabajo a casa. Y los... hombre, por supuesto que sí. Y mire, ahora mismo a las 9.30 y 28 les diré que hoy martes, como este martes 23 de octubre, también les llevamos la mejor orientación laboral, el más claro asesoramiento en temas de inmigración. Y como todos los días, información de interés para los trabajadores. Hoy, por ejemplo, vamos a conocer los últimos y alarmantes datos sobre siniestralidad laboral en nuestro país. Y tocando... Ustedes tienen la palabra. ¿Por qué creen que aumenta la siniestralidad laboral? ¿Cómo podrían disminuir los accidentes de tráfico? Pues pasen, cuenten y mientras nosotros les contamos los detalles de las primeras ofertas del día. Mucha suerte. 9.35 minutos de la mañana y como cada martes tenemos cita con la orientación laboral y los asesores de Trabajando.com un día semana. Antolín. Venga, vamos con ello. La primera... Pues de nada. La verdad es que son sectores que ahora mismo tienen muchísima demanda, Miguel. Sí, tiene buen ojo. Y voy a empezar... Tiempo sea que... Efectivamente. Yo he hecho este pequeño... A ver si hay suerte y le encaja ese máster y lo puede realizar y si no, pues cualquier otro que luego le abra las puertas del mundo laboral. Pasamos a la siguiente consulta. La siguiente consulta es un correo electrónico. Nos lo envía Miguel Ángel. El edificio es de 2.000 horas, que es un título de FP y puede encontrar toda la información en la página web del ministerio, todofp.es. Ahí además tiene otros títulos de la rama de edificación y obra civil. Los certificados de profesionalidad dentro de la rama de instalación y mantenimiento tiene 18 títulos, pero concretamente hay uno para el cual no necesita cualificación, que no sé si es el caso de Miguel Ángel, que es el de operaciones de fontenería y calefacción, climatización doméstica. ¿Vale? Dentro de la página web www.sepe.es, en el apartado de personas, va a encontrar certificados de profesionalidad con toda la información. Es tercera y última consulta de la semana. Sí, la tercera. La firma Isabel, que vive en Cartagena, en Murcia, tiene 48 años y siempre ha trabajado en una empresa y para ello tendrá que cursar una titulación universitaria oficial, un máster, con las especializaciones que indican en el real decreto. Le voy a dar como referencia, para encontrar los centros acreditados, la página web del Instituto de Seguridad Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que es la página web www.insht.es. Ahí va a encontrar toda la información a nivel de prevención de riesgos laborales, los niveles, la formación adecuada y un apartado de formación. www.universia.es y en la sección Estudios Universitarios, teclee Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Le va a salir toda la oferta formativa de másters universitarios, que puede hacer online o a distancia, pero como ella es de Cartagena, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Cartagena tiene un máster que puede cursar presencialmente. Bueno, pues perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, si quieren que los orientadores de Trabajando.com Universidad les asesoren, muy atentos, que les vamos a explicar muy brevemente cómo tienen que hacerlo. Apostando a las claras por la igualdad de oportunidades, en Aquí hay Trabajo también informamos sobre las becas en vigor. Las de hoy están firmadas por los Ministerios de Sanidad y Educación y el Congreso de los Diputados. Incluyen, por supuesto, dotación económica. Y los detalles, para que no se escapen, están en el siguiente vídeo, así que atentos. Un martes más se sienta con nosotros Joaquín Aguilar, asesor de la... Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Mucho gusto de verte y vamos ya con las consultas, ¿vale? Me parece que tenemos a Carlos, que nos llama desde Reus, esperando al teléfono para hacer una consulta. Carlos, buenos días. Buenos días, Marta. Vamos a ver, vamos con la consulta, cuéntenos. Yo estoy en España hace seis meses, llegué con un visado de turista. Yo digo, estoy empadronado. Es muy difícil, porque estando aquí es prácticamente imposible, a no ser que espere un tiempo. Bueno, pues nada, en cualquier caso, con esta oferta de trabajo en la mano, que lo intente también, que vaya al SEPE y consulte. Y consulte si está dentro del... Exacto, si está dentro de una... Un puesto de difícil cobertura. Es un puesto de difícil cobertura. Pues nada, Carlos, suerte, ¿de acuerdo? Pues león, muchas gracias. Venga, muy buenos días. Vamos con Cecilia, que vive en Madrid. Es ecuatoriana, va a llevar a España a su hijo mayor de edad y con tarjeta de estudiante. ¿Y quiere saber a dónde tiene que ir para solicitar el NIE de estudiante? Bueno, lo que ha hecho ya es el churro de dirección larguísima, pero se mete en el buscador, en el Google, por ejemplo, y pone cita previa, extranjería y Madrid. Y ahí ya aparece toma de huellas y tarjeta de identidad de extranjero. ¿Qué tiene que llevar ese día? Le van a dar una cita en un determinado sitio, dependiendo de la localidad de Madrid donde viva. Muchas veces suele ser en la Avenida de los Poblados, pero vamos a esperar a que la máquina le asigne el sitio. Y ese día tendrá que llevar, además de la resolución de ese permiso de estudiante, pues tendrá que llevar... A ver a su hermana, que se dé una vuelta por España y a ver si hay suerte. Joaquín, muchísimas gracias por tus consejos. Lo hemos contado al comienzo del programa, aumenta el número de accidentes laborales en España y, por tanto, también aumenta el número de víctimas, morros y repartidores para trabajar en Barcelona, en Tarragona y en Madrid. Bueno, pues esa ya nos escapa, el resto tampoco. Y nosotros mañana, a las 9 y media en punto de la mañana, aquí en la 2, volveremos para estar con ustedes con más ofertas de empleo y con más información y con todo lo que trae el programa. Adiós. Chao. Buen día.